Antes de que empieces a decirme que ya estás muriendo por volver a estar conmigo Date cuenta que has perdido Desde que no estás me siento libre, no voy a cambiarlo todo una vez más Por nada, no te atrevas a pedirlo No siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste y me dejaste ir Si te amé, ya lo sé, en mí tu nombre ya no existe, es en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser un momento de locura y esta vez No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti Sé lo que ha dolido en la caída Hoy te encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira Lo siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste y me dejaste ir Si te amé, ya lo sé, en mí tu nombre ya no existe, es en mi piel Si te amé, ya lo sé, en mí tu nombre ya no existe, es en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser un momento de locura y esta vez No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti Si te amé, pudo ser un momento de locura y esta vez Si te amé, ya lo sé, en mí tu nombre ya no existe, es en mi piel Si te amé, ya lo sé, en mí tu nombre ya no existe, es en mi piel Si te amé, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser un momento de locura y esta vez No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti A prueba de ti A prueba de ti Me quedo callado Soy como un niño dormido Que pueda despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo a mis sueños has debido Y sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido